¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Operaron a Adriana Salgueiro, le colocaron una prótesis de titanio y cerámica en la cadera. La actriz se sometió a una intervención quirúrgica de menos de una hora luego del accidente en la vía pública. Los detalles, en la nota. Mejora la salud de Adriana Salgueiro. La actriz fue operada con éxito de su fractura en la cadera. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Le colocaron una prótesis de titanio y cerámica, contó su compañero de radio, Luis Ventura, a través de Twitter. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Su marido, el productor Alejandro Arellano. Palermo. Ante el persistente dolor que la aquejaba decidió ir al sanatorio de la Trinidad de Palermo. Luego de realizarle estudios que constataron la fractura, Salgueiro quedó internada en la clínica a la espera de la intervención quirúrgica, que tuvo lugar en la tarde del miércoles. La actriz se sometió a una intervención quirúrgica de menos de una hora luego del accidente en la vía pública. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Mejora la salud de Adriana Salgueiro. La actriz fue operada con éxito de su fractura en la cadera. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Le colocaron una prótesis de titanio y cerámica, contó su compañero de radio, Luis Ventura, a través de Twitter. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? El periodista, además, detalló que la intervención quirúrgica duró 50 minutos y este jueves ya la van a levantar para que comience a caminar por la tarde. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Adriana sufrió la fractura de cadera al caerse en la calle mientras caminaba junto a su marido, el productor Alejandro Arellano. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Ante el persistente dolor que la aquejaba decidió ir al sanatorio de la Trinidad de Palermo. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Luego de realizarle estudios que constataron la fractura, Salgueiro quedó internada en la clínica a la espera de la intervención quirúrgica, que tuvo lugar en la tarde del miércoles. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? La actriz se sometió a una intervención quirúrgica de menos de una hora luego del accidente en la vía pública. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Mejora la salud de Adriana Salgueiro. La actriz fue operada con éxito de su fractura en la cadera. ¿Qué pasa con Adriana Salgueiro? Le colocaron una prótesis de titanio y cerámica, contó su compañero de radio, Luis Ventura, a través de Twitter. . El periodista, además, detalló que la intervención quirúrgica duró 50 minutos y este jueves ya la van a levantar para que comience a caminar por la tarde. . Adriana sufrió la fractura de cadera al caerse en la calle mientras caminaba junto a su marido, el productor Alejandro Arellano. . Ante el persistente dolor que la aquejaba decidió ir al sanatorio de la Trinidad de Palermo. . . . Luego de realizarle estudios que constataron la fractura, Salgueiro quedó internada en la clínica a la espera de la intervención quirúrgica, que tuvo lugar en la tarde del miércoles. . 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